En este miércoles ya mitad de semana y vamos a conocer, dar saludarle en este miércoles ya mitad de semana y vamos a conocer que sucede en territorio nacional, se mantiene la nubosidad y la lluvia en el sur y sureste del país provocado por una tormenta tropical la cual está principalmente afectando con nubosidad y con lluvia de moderada a fuerte. Se encuentra aproximadamente a 385 kilómetros de Belice con vientos máximos de 95 kilómetros por hora y rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora se mantiene en vigilancia ya que incluso puede alcanzar la categoría de huracán 1 en la escala de Zafir Simpson provocando así nubosidad y lluvia de moderada a fuerte. Nosotros aquí en Telediario le vamos a estar informando todos los detalles y lo más relevante de esta condición de tormenta tropical. Recuerde que estamos todavía en temporada hasta noviembre de este año 2020. La condición en Puebla amaneció en 12 grados y una máxima de 25 por la noche el descenso de temperatura de 14 y hasta los 15 grados. Próximos días con máximas de 23 a 26, mínimas de 12 a 13 y prevalece incluso se magnifica, crece el pronóstico de lluvia para el día sábado con máxima de 23, no se descarta incluso actividad eléctrica. La escala llega a los 24 por la noche el descenso de temperatura de 14 y hasta los 15 grados. Próximos días con valores dominantes de 22 a 25, mínimas de 10 y hasta 11 grados centígrados. En cuanto a los detalles de temperatura para nuestros municipios, Jicotepec estará alcanzando 29 grados. Puetzalán soleado, la condición estable para Texmelucan con un valor de 23 a 24 y sin pronóstico de precipitación y zúcar con máxima, eso sí, elevada de 29 y hasta los 30 grados. Atlixco llega a los 27, jueves y viernes los valores mínimos de 14 y hasta los 16 grados. De Chutlán a los 24, jueves y viernes los valores mínimos de 12 y hasta los 13 grados, eso sí, continúa vigente el pronóstico de precipitación. Esta es la información del pronóstico del tiempo, que pase una excelente tarde.